¿Qué es el Bomberos de General San Martín? Hace mucho tiempo que los bomberos de General San Martín venían reclamando algún tipo de apoyo permanente por parte del municipio a fin de poder llevar adelante su tarea que, como todos sabemos, es muy importante para la comunidad. Fue a partir de este reclamo que el Intendente, el doctor Catopodi, decidió dejar de ayudar en forma espasmódica a los bomberos voluntarios de General San Martín y dispuso la confección de una ordenanza que destinara un aporte directo de los impuestos municipales hacia las arcas de los bomberos de General San Martín y que ellos decidan cuál sería el destino de ese dinero. Con los primeros 5 millones de pesos que se recaudaron, los bomberos de General San Martín dispusieron la compra de dos autobombas, una totalmente equipada y la otra solo el chasis y la compra de equipamiento de última generación para todos los bomberos de General San Martín. Ante la gestión del señor Intendente, el doctor Catopodi, el municipio de San Martín promulgó una resolución, una ordenanza, por la cual, con un porcentaje del pago de los vecinos de Alombrado Barrio de Limpieza, se hizo un fondo de reparación histórica para bomberos de San Martín para tener un recurso en cuanto a mejorar el equipamiento y vehículos que teníamos muy antiguos. Hemos comprado 100 equipos estructurales, que es con lo que se viste el bombero, o sea, chaquetón y pantalón, 100 pares de botas inífugas que son especiales, 100 pares de guantes que también son para incendios especiales, hemos comprado algunos equipos autónomos que son equipos respiratorios y hemos adquirido dos unidades IVECO, cero kilómetro, para carrozar cisterna, como el que ustedes vieron, que es para trasladar de agua, dado que en algunas zonas no tenemos un caudado suficiente en la red de agua para combatir los incendios. Lamentablemente es en las tragedias donde uno le da valor al trabajo del bombero, pero el bombero voluntario está a las 24 horas del día al servicio de la comunidad, entrenándose y preparándose. En una primera instancia lo hace como una labor comunitaria, son muy pocos los bomberos profesionales, y la mayoría de ellos, como claramente lo dice el cartel de su cartel, son bomberos voluntarios. Es una tarea encomiable que debe ser reconocida por el ciudadano de General San Martín y que el doctor Cato Podis, como intendente y representante de todos los vecinos de San Martín, con la puesta en marcha de esta ordenanza aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante, por todos los partidos políticos, dignifica el trabajo que cotidianamente llevan adelante estos valerosos hombres.